¡Uy! Aquí estamos, Reggio, po, dos panchitos. En estos tipos de centros comerciales, pitucos siempre necesitan contratar a alguien. Ya, bueno. Oye, lo único de eso sí que me preocupa es que yo no tengo ninguna experiencia de haber trabajado en una tienda o algo así. ¿Y cuándo le ha trabajado un peso a alguien a usted, po? Si no tiene experiencia, po. Sí, es verdad. Pero para que no perdamos tiempo, tiene que decirme, ¿cuál era su tienda favorita en los 80? Ah, no, mi sueño hubiera sido trabajar en la feria del disco, eso sería, pero, mortal. Chuta, va a tener que ser otra, no existe. Ah, eh... Errols. Tampoco, otra. Oye, cuéntame, ¿cuáles son tus libros favoritos? Ah, bueno, El guardián entre el centeno. Tremendo libro de Salim. Ya. ¿Y algo que haya sido escrito en los últimos 30 años? Vagando por las calles ¿Tú tenés experiencia como gay? No, no mucha, pero igual irá siempre con mi polora a los juegos de Diana y ahí... ¡Métale frito! Sí. Ah, onda después de Spagman. ¿Qué ha hecho de 1968 hasta este año? Eh... Dormir. Ah, tú eres el chico del coma. Ya, mira. No necesitáis experiencia, pero sí que soy muy rápido. Ah, bueno, ya, sí, soy rápido, así que no hay problema. Ya, mira, este pedido es muy fácil. Hice el latte mediano, descafeinado, leche de soya, doble espuma, mezcla tradicional, sin azúcar o almirzante. ¿Alguna pregunta? Eh, sí. ¿Me podés repetir lo que dijiste después de mediano? Ya, pues, conchito, no se me hachaques, hoy un día encontrar peca en Chile. Está súper peludo, a todos nos ha costado cantidad. Ya, pero tú me dijiste que aquí le dan peca a cualquiera porque no pasó nada. ¿Por qué no tenía idea que usted en venta está más perdido que el viejo pascuero en marzo, pues? ¿Sabe qué? Está todo mal. Con la facha que usted tiene tendríamos que buscarle, no sé, una pega como perfil ejecutivo mejor. ¿Cómo? Mire, lo voy a hacer un coaching. ¿Para encontrar peguita en Chile hoy en día hay que mentir? No, pero yo no voy a mentir. Si son mentiras blancas, mire, se necesitan tres cosas. Uno, no estar en bicómeras. Dos, decir que usted salió de un colegio con hombre inglés. Y tres, hacer como que tiene experiencia, po. ¿Y cómo hago eso? A partir de ahora, usted no ha dormido nada, 20 años. No, venga conmigo, que recién está empezando. Vamos a una mosquita, le sacamos un traje en cuota. ¿Qué le parece? Montaña, ¡Vamos a una mosquita!